Estamos en NOA Salud, aquí en la ciudad de San Martín, con Cecilia Rossi, que es una de las fundadoras de esta importante entidad de salud. Nos va a comentar, bueno, cómo funciona Especialidades Médicas. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, acá en NOA Salud tenemos diferentes especialidades. Te voy a comentar cuáles son las más importantes. Tenemos lo que es nutrición, con la doctora Carvajal. Ella es nutricionista y está dedicada, más que nada, a la parte de la deportología. Tenemos quinesiología, con la doctora Anaís Rosales. También estamos trabajando con optetricia y ginecología, con la doctora Laura Úbeda. La parte de urología la hace el doctor Marco Farrugia. En cardiología, que vamos a hacer básicamente todo lo que son estudios que tengan que ver con la parte de cardiología. Ergometrías, electrocardiogramas, holter. Tenemos la parte de psicología, con el licenciado Ojeda. Y todo lo que es la parte de odontología, odontopediatría, ortodoncia, implantes, todo lo que tiene que ver con odontología. Y bueno, estamos en la búsqueda de diferentes profesionales, así que de a poquito vamos adquiriendo diferentes especialidades también. ¿Reciben obra social? ¿Cómo tiene que hacer la gente? Bien. Recibimos obras sociales, aquellas que estén con el círculo odontológico y con el círculo médico. Y los pacientes tienen que llamar. Están nuestros teléfonos en las páginas. En Instagram, en páginas y en redes. En Instagram estamos como Noa Salud Mendoza. Y ahí tienen toda la información. Tienen que pedir turnos, los pueden pedir por WhatsApp, teléfonos o pueden venir. Estamos de lunes a viernes de 9 a 12 y media y en la tarde de 16 a 20.30. Para aquellos que, por ejemplo, no tengan obra social, ¿cómo deben hacer? También, llamar, pedir el turnito y a veces hacemos diferentes promos, como por ejemplo 2x1 en consultas de todos los especialistas. Así que bueno, todos vamos viendo cuáles son las diferentes situaciones y qué podemos hacer por ellos para que puedan venir a atenderse a Noa. Bien. ¿Dónde está ubicado especialmente? Estamos en la calle Mariano Moreno, 240 de acá de San Martín.